hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm light y la receta de hoy es crepes de calabacín una maravilla de crepes queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y aquí ya tengo un calabacín bien limpito porque no le voy a pelar ahora que a vosotros os gusta pelarle perfectamente lo podéis hacer también le he pesado para que os hagáis una idea de su peso y pesa en total 600 gramos ahora que vuestro calabacín pesará 650 o 550 daría exactamente lo mismo seguimos con los pasos de la receta sin cambiar ningún ingrediente le vamos a rallar por la parte gruesa del rallador y según vamos rallándole le vamos a lo vamos a pasar a un escurridor de verdura o como es en mi caso a un colador le añadimos un toquecito de sal para que vaya soltando el calabacín ese agua que no necesitamos en esta receta mezclamos un poquito y ahora le dejamos reposar mientras que preparamos la masa del crepe para la masa del crepe vamos a necesitar tres huevos los huevos que yo estoy utilizando en esta receta son grandes a continuación vamos a añadir también tres cucharadas de aceite de oliva en mi caso os digo en mi caso porque perfectamente lo podréis cambiar por el aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa le vamos a dar un toquecito de sabor con una cucharadita de ajo granulado que también le podéis cambiar si queréis por un diente de ajo bien ralladito una cucharadita de cebolla en polvo y media cucharada de perejil si lo queréis cambiar por fresco perfectamente lo podréis hacer pimienta negra molida y sal como siempre os digo a nuestro gusto para que os hagáis una idea de la pimienta que yo he añadido he añadido algo menos de media cucharadita y por último vamos a añadir una cucharadita de orégano ahora sí vamos a batir bien y una vez ya lo tenemos bien batido vamos a añadir 350 mililitros de leche la leche que yo estoy utilizando es desnatada pero perfectamente la podéis cambiar por la leche o bebida vegetal que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa y 200 gramos de harina de trigo común la de todo uso en este caso también la podréis cambiar por harina integral por harina de avena nada por la harina que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa mezclamos hasta no tener ningún grumo y ahora mirar os muestro todo el agua que nos ha soltado el calabacín hacemos así un poquito de presión para que suelte el resto del agua que tenga y mirar todo el agua que nos ha soltado que este agua no la necesitamos para esta receta entonces ahora a continuación añadimos el calabacín bien escurrido a la masa de los crepes mezclamos bien de nuevo y ya la tenemos habéis visto qué fácil bueno pues ahora a continuación colocamos una sartén de antiadherente o una crepera en el fuego y le vamos a añadir nada muy poquito así nada ligeramente muy poquito de aceite de oliva ese aceite de oliva le podéis cambiar igual que os he comentado antes por el aceite o grasa que vosotros estés acostumbrados a utilizar en casa yo pinto solamente la primera vez y ya no vuelvo a pintar de nuevo para hacer el crepe con una vez me vale pero si vosotros veis que necesitáis pintar de nuevo con el aceite o la grasa que hayáis elegido perfectamente lo podéis hacer añadimos una porción de la masa que acabamos de preparar extendemos así y dejamos que se cocine por este lado mirar notáis la diferencia veis notáis que ya está cocinado que ya se nos ha sacado por la parte de arriba pues es el momento de darle la vuelta y tan fácil como lo que estamos viendo cocinamos por ese lado y lo vamos a ir sacando a un plato como es en mi caso o a cualquier otro recipiente que a vosotros mejor o más cómodo resulte seguimos haciendo el resto de los crepes y esto es coser y cantar mirar aquí ya los tenemos todos y los podéis utilizar en miles de recetas mirar que más que flexibles y maleables son se pueden hacer en pañuelos también lo podéis hacer en rollito mirar le doy la vuelta formamos el rollito a ver veis lo tenéis súper fácil y elegir la manera y forma que a vosotros más os guste o necesitéis en ese momento mirar por ejemplo los podéis preparar en vegetales o como es en este caso que os voy a dar una idea bien rápida queso pavo doblamos cortamos y la cena ya está lista mirar mirar jugoso cargado de sabor el queso fundidito por eso os digo que son unos crepes que los podéis rellenar de la manera que a vosotros más os guste ahora os digo que vegetales están también para chuparse los dedos ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias 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 es